Hoy se volvió natural que las personas se enojen, se burlen o dañen a aquel que no piensa igual que ellos. Entonces lo que ocurre es que cuando alguien defiende su fe, sus principios, sus valores o su integridad y su honestidad, hay personas que se ofenden o le hacen un hueco y no lo saludan o simplemente se burlan y toman como una cosa jocosa. Lo que a uno le está costando tanto hacer. Pero la Biblia tiene promesas tremendas y una de esas promesas es que si vos te mantenés en tu fe, te mantenés en los principios cristianos, te mantenés en esos valores que aprendiste y defendiste, Dios te va a honrar. Te leo el texto porque realmente es tremendo. Está la escritura en Isaías 61 y dice a los que están recibiendo este tipo de persecución o de burla, Ustedes serán llamados sacerdotes de Dios, fieles servidores de Dios. Escuchen. Disfrutarán de las riquezas de las naciones y se adornarán con sus magníficas joyas, porque ustedes han tenido que sufrir el doble de lo que merecían y los han llenado de vergüenza y de insultos. Por eso, o sea, por tener que sufrir ese tipo de persecución o de burlas o de agravios, por eso recibirán doble porción de riquezas y para siempre vivirán felices. Así que yo te animo a que no bajes los brazos, que sigas creyendo, que sigas siendo una persona noble, que sigas creyendo en los principios y en los valores cristianos y que sigas creyendo que ser una buena persona es el mejor negocio. Así que oro para que Dios haga esto que dijo acá contigo. Señor, yo oro por cada uno de ellos y ahora en el nombre de Jesús te bendigo. Te bendigo con el poder de esta palabra. Declaro sobre tu vida que Dios te va a proteger, que Dios te va a bendecir y te va a honrar. Te va a honrar con riquezas y te va a dar honores en donde te muevas. Yo declaro en el nombre de Jesús que Dios va a hacer, como dice acá, por eso recibirán doble porción de riquezas y para siempre vivirán felices. Oro que la persona que es noble, como intentaste serlo, no sos perfecto pero estás peleando por hacer las cosas bien, honestamente y correctamente, Dios va a regalarte esa doble porción de riquezas y va a regalarte que seas una persona plena y feliz. Que Dios te bendiga. No te olvides de suscribirte al canal si todavía no lo hiciste. Un abrazo desde aquí y me encanta seguir compartiendo contigo estas perlas de cinco minutos que están queriendo alimentar y hacer crecer tu fe. Que Dios te bendiga.